Ah, como buscan las alborras el abrigo de sus nidos, tú llenaste un día temprano. Ah, arrullaste mis mañanas con las notas cristalinas de tus trinos y tus cantos. Jugueteando entre las flores, te rimos tantas veces como dos enamorados. En las tardes de verano cobijaste dulcemente mi cariño con tus manos. Como alombra prisionera, te escapaste un día temprano. Vuela feliz por los bosques de aromas y cantos. Huye como las alondras, que aunque no regreses, te sigo esperando. Lleva en tus alas las flores tan frescas y tiernas, que juntos cortamos. Y en cuanto alces el vuelo, recogí el jazmín de mis ojos en llanto. La, 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 la La, la, la...